¡Ahí está! El patas negras por fuera de Gran Ciudad, acortó distancia. Gran Ciudad pasó al primer lugar, dos cuerpos de ventaja. Curren pasó al segundo, tercero el patas negras, cuarto Virit. En el quinto Millake por fuera, sexto empinado. En la última curva. En el séptimo, por el lado interior subió Sandra Clown. Están entrando a tierra derecha Gran Ciudad en el primer lugar. Segunda Curren por el centro. Tercero por fuera de Virit, más sexto Millake pasó al tercer lugar. Este por fuera comienza a cortar distancia. Por fuera Millake pasó a la delantera, dos cuerpos de ventaja. Pasó al segundo empinado. En el tercero el patas negras, cuarto Curren, quinto abierto Virit, más sexto Niña Fernanda en el sexto. Tres cuerpos de ventaja, los aumenta a cuatro en el primer lugar Millake. Sigue fácil Millake, por fuera Niña Fernanda va a pasar al segundo lugar. Y gana Millake, segunda Niña Fernanda, tercero Sandra Clown, cuarto empinado. Esquieto para Don Jolgorio, sexto Virit, séptimo. Queda Gran Galán por el lado interior en el octavo Curren. Noveno Black Power. Últimos lugares para el Patas Negras y Gran Ciudad. Gracias. 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 Gracias.